El próximo 16 de mayo, el canal RCN transmitirá Miss Universo. Una de las presentadoras será Laura Barjum, quien le envió un par de consejos a Laura Olascuaga desde su experiencia en este certamen. Amigos de Superlike, esto es más claro imposible. Nuestra invitada especial es Laura Barjum. Laura, ¿aceptas este reto de preguntas rápidas, respuestas rápidas? Estoy absolutamente lista. Es un marca listo ya. Es un marca listo ya. Laura, ¿es cierto que serás una de las presentadoras de la transmisión oficial de Miss Universo para el canal RCN? Sí, 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 sí. Estoy demasiado feliz. Demasiado feliz. Ya quiero que sea el día. Laura, ¿qué se siente? ¿Qué significa haber estado en Miss Universo participando por Colombia y ahora en la transmisión presentándole a todos los colombianos este concurso? Pues un orgullo para mí. Es un orgullo darme cuenta que he ido explorando, que a partir de todas esas experiencias de Miss Universo y esa gran plataforma, he seguido explorando en mi carrera y esto me ha llevado hasta ahora a estar del otro lado, comentando y viendo el desempeño de nuestra Miss Colombia. ¿Cuál es el sello que le vas a impregnar a esa transmisión? Ser yo misma. Me voy a dejar sorprender por la transmisión. Yo voy a ser una televidente más. Eso es lo que siempre hago. Ya estuviste ahí. Las dos se llaman Laura, las dos costeñas, las dos con banda de Colombia. ¿Cuál es el contenido que le das a tu tocaya entonces? Y mi consejo es el de siempre. Que sea ella misma, que lleve lo que es su cultura, su familia, lo que ha aprendido a lo largo de su vida, su historia realmente. Hagamos una simulación. Está Laura, nuestra reina en Miss Universo. Está en el top dos y van a decir, Miss Universo es Colombia. ¿Cómo vas a dar esa noticia? Yo no sé, voy a gritar como van a gritar todos los colombianos. Así de correr por un lado de palo. No me importa peinado, no me importa vestido. De verdad que eso es lo que esperamos escuchar. Se me paran los pelitos nada más de imaginármelo. Y Dios permita que lo podamos vivir este 16 de mayo. Invita a todos los colombianos a que vean esta transmisión especial del canal de residencia. No se pueden perder esta transmisión especial de Miss Universo. Vamos con Laura Olascoaga, nuestra Miss Colombia, una gran representante seguramente. Vamos a estar súper bien llevando, como siempre, el nombre de nuestro país en alto. Y creo que esto va a ser un momento de mucha alegría en momentos también un poco complejos. Así es, 16 de mayo, 8 p.m. Muy pendientes. Gracias, Laura. Chao.